El Parlamento Europeo declaró la emergencia climática y ambiental en Europa y todo el mundo, por lo que lanzó un llamado global a llevar a cabo acciones concretas para luchar y contener esta amenaza antes de que sea demasiado tarde. En una resolución aprobada con 429 votos a favor, 225 en contra y 19 abstenciones, instó en particular a la Unión Europea a comprometerse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050 en la cita de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP25. La resolución convierte a Europa en el primer continente en declarar la emergencia climática luego de que esta semana reportes de la Organización de las Naciones Unidas alertaron que la temperatura del planeta aumentaría hasta 3.2 grados centígrados a lo largo del siglo XXI, aunque no cumplan los compromisos ambientales. Sobre las emisiones globales para la aviación y el transporte marítimo, los eurodiputados señalaron que las ambiciones actuales son insuficientes. La mancomunidad debería destinar más ayuda financiera a la lucha climática a través del Fondo Verde para el Clima, que dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, fue constituido para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al fenómeno y mitigar sus efectos. El Parlamento Europeo refirió que varios países, administraciones locales y científicos han declarado que la tierra enfrenta una emergencia climática y, al respecto, la Comisión Europea ya tiene un objetivo, emisiones netas cero para 2050, aunque el Consejo no lo ha respaldado ante la oposición de Polonia, Hungría y Chequia. La Comisión Europea entrará en funciones el próximo domingo y su titular ha tomado la lucha contra el cambio climático como una de las prioridades del Ejecutivo Comunitario.